¡Suscríbete al canal! El sábado en Ramos, descontrolamos Nos arpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos El sábado en Ramos, descontrolamos Nos arpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos Solo por esta vez nos sacamos la cabeza Pedimos al cuerpo más de lo que nos puede dar Buscamos consuelo sin pisar el suelo Juntamos adeptos bien cerca del cielo Dejar la vergüenza donde nadie la pueda encontrar El sábado en Ramos, descontrolamos Descontrolamos, el sábado en Ramos, descontrolamos El sábado en Ramos, descontrolamos Nos arpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos Solo por esta vez nos recontra-sarpamos Frasheando entonados, nadie nos puede bajar Andando cuando todos se detienen Limando las dientes, armados y alegres Cagados de risa, que no se corte jamás El sábado en Ramos, descontrolamos El sábado en Ramos, descontrolamos El sábado en Ramos, descontrolamos Nos arpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos La felicidad solo es real si es compartida La felicidad solo es real si es compartida La felicidad solo es real si es compartida El sábado en Ramos, descontrolamos El sábado en Ramos, descontrolamos El sábado en Ramos, descontrolamos Nos arpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos El sábado en Ramos, descontrolamos El sábado en Ramos, descontrolamos El sábado en Ramos, descontrolamos Nos arpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos ¡Gracias!